Quiero una chica, quiero una ideal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica, quiero una ideal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una mami que me sepa amar Solo quiero una chica de las mejores Esa que me hace más de todos los colores Que viva conmigo sin tabú y sin condiciones Esa que conmigo vaya a todos los rincones Que merezca a su lado un buen caballero Que en la cama sea todo lo que quiero Y que sea su prisionero Y tenerla siempre es todo lo que quiero Quiero una chica, quiero una ideal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica, quiero una ideal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una mami que me sepa amar Y voy a demostrarte todo lo que siento Oh, 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 oh Y no te voy a dar ningún sufrimiento Oh, 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 oh Porque antes de todo serás lo primero Oh, 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 oh Es un gran amor que para ti yo tengo Estás en mí No, oh, oh, oh No estás en mí Oh, 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 oh Quiero una chica, quiero una ideal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica, quiero una ideal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una mami que me sepa amar Quiero una chica que me sepa ahumar Que sea divertida, que sepa bailar Que tenga sentimientos y que sea mi tormento Si muy bien que no te tengo, ya quiero Que estés aquí Tú no, tú estás en mí Quiero una chica, quiero una ideal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica, quiero una ideal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una mami que me sepa amar